hola chicos estamos en un nuevo video de hola chicos estamos en un nuevo video de hora de mis venjavichos hola venja hola estamos aquí tranquilitos un poco de amante bicho se me ha acabado no tengo ninguna cosa anda picar madera no me mates te voy a matar es la broma ya que si no después yo te mato a ti un grupo de carros estaba apuntando a pasar la previa para su cumpleaños con cuidado que hay muchos monstruos Edi está bien de azúcar o no? ya ya yo casi mi cable para abajo está bien cada una de sus palabras voy voy para abajo a buscar lo busco lo busco y aquí estamos tranquilos eh venja dónde estás ahora ya ven alguna cámara por ahí que hay que grabar al momento cuando caí esa cuestión vamos salta 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 listo ya se está haciendo de día muerete 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 tengo ganas tengo ganas tengo ganas ya hay un salto no 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 refrién